Hola, soy Lexi Gómez y esta es mi presentación sobre la casa de mis sueños. Estamos enfrente de la casa. Vamos a comenzar. Este cuarto es la oficina. No tenemos foco, pero está bien porque me gusta nomás tener la vela. Pero esta es la oficina, como ya dije. Aquí hago papeleo y lo que me gusta más es mirar Netflix en la computadora. Aquí está la silla. Un buro bien grande para hacer mi papeleo. Aquí tenemos unas decoraciones para que se vea bien bonito el cuarto. No lo puedes ver, ¿por qué no? Ah, ahí está. Y aquí tenemos a Jesús porque, pues, ¿quién no quiera a Jesús? Y aquí tengo una empresadora, no la puedes ver, pero ahí está. Y la uso, pues, no la uso tanto. Y tiene mucho polvo acumulado. Pero, pero, pero no vean eso porque se ve bonito, ¿qué no? Y creo que es todo. ¿En este cuarto? El segundo cuarto. Honestamente no te podría decir cuál cuarto es este. Es como una sala formal. Pero aquí tenemos el árbol de Navidad, unas persianas para que no me vean los niños que me quieren. Y aquí está la caja del árbol de Navidad. Y otra caja, no sé para qué es eso, pero ahí está. Y ahí está mi perrita en la cama de ella porque ella es una reina y tiene que tener lo mejor porque la amo. Esta es mi rumba. Me barra el piso para que yo no tenga que hacerlo. Y me ayuda mucho. Aquí están los focos de huevitos. Mira, me gusta esto. Lo puedes hacer así. Y luego aquí está otra luz. Y, oh, se me olvidó. Lo más importante. Qué bonita, ¿eh? Qué bonita soy yo. Oh, esta es una foto de mí. De mi quinceañera. Sí. Y este es mi favorito de todos los cuartos. La cocina. Ok. Vamos a empezar aquí. Esta es mi tetera. En esta tetera me hago todos los tés que quiero para la mañana, para estar refresca. Y aquí me hago, en la estufa, me hago los huevos con chorizo, con mi té. No puedo vivir una vida mejor. Aquí está una tetera chiquita. Es como para decoración y las flores amarillas. Porque me encantan las flores. También me encantan las velas. Lo más para decirte. Aquí hago los trastes. Y con ese jabón, lavo los trastes. Es done, si querías saber. Y cuando acabo de lavar los trastes, lo hago en la lavavajía. Acá está en mi refrigerador. Aquí pongo todo lo que no me comí del día antepasado. Tengo mucho de beber. Tengo leche. Tengo pan. Tengo agua. Y aquí tengo la basura. Quisiera tirar todos mis exnovios en esta basura. Pero no puedo. Aquí está la lavandería. No quiero entrar porque, en serio, me da susto de cuánto ropa tengo que limpiar y doblar y poner a secar. Aquí está la lavadora. Aquí está una canasta con mucha ropa que tengo que hacer. Acá está ropa también. La tengo que poner adentro de la lavadora. Aquí hay unas persianas. Aquí es una sala también. Pero, como dije, no tenemos muebles en este momento. Pero, eso cambiará pronto. Aquí está la chimenea. Es negra. Como mi alma. Aquí hay unas plantas falsas. Plantas falsas. Aquí es un manto. Y aquí también tenemos unas plantas falsas. Una decoración de una piña. No sé por qué. Pero ahí está. Y luego una foto de mi familia y yo. Y ahí está mi papá. Ay, mi papá. No lo puedo ver. Yo, mi mamá, mi hermano y mi quinceñera. El último cuarto es mi cuarto. Perdóname porque no quise limpiar mi cuarto. Está limpio. Pero no recogí mi cama. No la hice. Pero está bien, está bien. Aquí vamos a empezar con mi Chromebook y mi mochila. Adentro de mi mochila está toda mi tarea que todavía tengo que hacer. Pero estoy haciendo este video. Un cargador para mi Chromebook. Aquí está un espejo. Hola. Y otra vez una foto. ¿Qué pensará personas? Porque tengo tantas fotos. O ahí tengo a Jesús porque nunca puedes tener mucho de Jesús. Aquí tengo otro espejo bien grande. Aquí tengo un buro con unas... ¿Cómo se dice? Con unos focos chiquitos. Una lámpara. Un poco de decoración para hacer el cuarto verse bonito. Aquí está mi cama. Duermo en mi cama. Obviamente. Aquí está mi tele. Esta tele no sirve. Pero aquí está por decoración. No es el 9 de noviembre. Pero vamos a ignorar que dice eso. Aquí está una lámpara otra vez. Unas persianas. Y, importante, unas cortinas. No es más cortinas.